El mundo se frenó en un día normal Quisiera entender, no es algo natural Sonidos nuevos son, llenos de luz están Viniste desde el sol, trajiste claridad Dormir, 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 es lo que quiero hacer Iluminándonos, ciegos de tanto ver Dormir, dormir así, y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal El mundo se frenó en un día normal La calma apareció, me hiciste reaccionar Viniste desde el sol, lo pude comprobar Encantilándome, llena de luz está Dormir, 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 es lo que quiero hacer Iluminándonos, ciegos de tanto ver Dormir, dormir así, y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal Dormir, 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 es lo que quiero hacer Dormir, 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 es lo que quiero hacer Iluminándonos, ciegos de tanto ver Dormir, dormir, dormir así, y no soltarnos más La piel no deja ir, espero otra señal Dormir, 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 dormir así, y no soltarnos más